Ni en mil versos te podría explicar Lo que me das no tiene nombre, título al que pueda etiquetarse Cruzando el borde entre los sueños y lo real Estás tú desdibujando un mundo sin color que ya no existe Es el tiempo que dice cuando y donde tengo tu calor Y así estemos lejos, eres mi canción sin nombre Es el tiempo que dice cuando y donde tengo tu Nuestra propia elección, sin premuras, sin barreras Stay here, don't you let us go I had to take back all the time we lost Perdido en tu eterna forma, vivo adentro del mundo más puro que vi Cada día veo más oro en ti, cada vez te tengo más aquí Cada día es una victoria saber que puedo seguir Es el tiempo que dice cuando y donde tengo tu calor Y así estemos lejos, eres mi canción sin nombre No hay título o palabra que pueda decir lo que demuestras tú Es el tiempo que dice cuando y donde tengo tu calor Y así estemos lejos, eres mi canción sin nombre No hay título o palabra que pueda decir lo que demuestras tú No hay título o palabra que pueda decir lo que tú No hay título o palabra que pueda decir lo que pueda decir lo que tú Gracias.